De vuelta en Market, Economía y Negocios. Ahorita dijimos que para este programa es importante la municipalidad porque representa el gobierno más cercano a cada demarcación. Por eso está con nosotros uno de los que más sabe de municipalidad. Hoy hablamos del encargado de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo, el ingeniero Ignacio de Tren. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se siente? Bueno, un gran saludo para ustedes. Mirando el mundo ahí que hace día que me lo veo junto con un canchanchan que tiene, hermano mío. Sí, sí, sí. Ahí lo vi preguntando por él. Su gran amigo Ramón Dionisio de Tren, un profesional acabado. Y además con un gran corazón. Así es. Una persona que, bueno, fue prácticamente otro profesor de nosotros en las dos maestrías que hicimos en la UNFU. Una de ciencia política y otras relaciones internacionales. Él estudió porque quiso, porque hace tiempo que tiene un nivel que incluso superaba a los propios profesores. Pero él se cogió con eso y sirvió como profesor de nosotros. Así es. Bueno, Tren, una pregunta. Eres un conocedor a fondo de los temas municipales como es Edmundo. ¿Conoces bien lo que está pasando con el vertedero de Duquesa? Sí. ¿Sabes los problemas que se han generado? Ahora se está hablando de abrir un vertedero en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste, por más grande que sea, es limitado. No tiene tantos espacios baldíos tan distantes de la ciudad. ¿A qué nos enfrentamos en caso de que se aperture un vertedero en Santo Domingo Oeste? Mira, esto no es cuestión de abrir o no abrir un nuevo vertedero. Si al final lo que van a invertir en el vertedero y los recursos que se van a dedicar para construir ese vertedero es lo mismo que ahora, se va a repetir la historia. Porque primero que es cuestión de inversión. Es que internacionalmente hay una tabla que establece cuál es el costo de la disposición final de los desechos sólidos. Y eso andaba por alrededor de 10, 12 dólares la tonelada. Y aquí los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, lo más que pagan son 2 o 3 dólares la tonelada. Entonces, si se repite la historia, vamos a repetir el mismo fracaso. Entonces, es cuestión de que haya una inversión adecuada en eso. Nosotros tenemos una ley que es un sueño. Digo un sueño porque es un sueño de esos que nunca se cumplen. Que es el famoso 10% que corresponde a los ayuntamientos. No llega normalmente ni a un 3. Ya en el último año del gobierno pasado llegó a 2.1. Este año el presidente dice que llegará alrededor de 3. Y vas en cada año a ir aumentando uno hasta llegar a 6. Ojalá lo logre. Pero con una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, más la consecuente, que él mismo lo dijo. Y ya el presidente Fernando lo había dicho también, que normalmente estas crisis sanitarias traen crisis económicas, crisis financieras. Entonces, eso lo tenemos a la vuelta de la esquina. Lo que quiere decir que habría que ver qué tanto le da el presidente a los ayuntamientos. Es decir, que es un problema de inversión. Yo pienso y propuse los otros días en un programa. Yo no quisiera que le bajaran el 10%, pero todo el mundo sabe que eso es algo muy difícil. Muy difícil, sobre todo cuando se ha incrementado el nivel de la deuda. Bueno, escúchame que te interrumpa. Y precisamente hoy estaba escuchando a Enge Brat decir que la deuda subió a un 74% del PIB, pero que este año en el presupuesto se van a pagar 189 mil millones de pesos solamente en intereses. Cuando el presupuesto de salud es de 90 mil. Eso quiere decir que el interés solamente de la deuda duplica el presupuesto de salud. Mira de qué situación es que estamos. Entonces eso nos retrotrae a aquella, a los años 80, cuando el comandante Fidel Castro, refiriéndose a la deuda externa, le llamaba la deuda eterna. Así es. La deuda eterna. Entonces, pienso que esta crisis sanitaria habrá que tomar los consejos del presidente Fernández, que ha dicho que esta crisis sanitaria no es de República Dominicana, no es del PRM, es del mundo. Entonces dice que una crisis mundial no la puede enfrentar un solo país, ni todos los países de manera individual, sino que debe haber un esfuerzo común donde los países más ricos puedan realmente ayudar a combatirla. De hecho, en el artículo de la semana pasada, en su artículo, el artículo que publica quincenalmente el presidente Fernández, se refería a que ha habido incluso una mezquindad con el asunto de las vacunas, donde los países más ricos, los 10 países más ricos, tienen el 70% de las vacunas. Y el restante 30% para el resto del mundo. Eso es una inequidad, una inequidad. Entonces, los ayuntamientos, retomando la pregunta, entonces no se ha hecho una propuesta general. Yo decía que había hecho una propuesta públicamente en un programa que fui la semana pasada, donde yo decía que debería haber un acuerdo para que le dieran a los ayuntamientos el 5%, y el restante 5% sea para obras conjuntas del gobierno central con los ayuntamientos. Es decir, yo te voy a dar en efectivos, en dinero, te voy a transferir un 5% del día que te toca. Y el otro 5% vamos a resumirlo en obras para tu municipio. Tiendas, ha faltado de calles, entre otras cosas que se puedan hacer. Bueno, un porcentaje de eso se puede coger, se puede tomar para la disposición final también de los desechos sólidos. Porque al fin y al cabo, los desechos sólidos más dispuestos no afectan al municipio, afectan al país. Usted sabe que esos residuos expuestos a cielo abierto, a propósito de que antes de ayer, hace dos días, se celebraba el Día de la Tierra, afectan significativamente con los gases de efecto invernadero que se producen cuando rayos solares actúan directamente sobre esos residuos sólidos. Pero también afecta desde el punto de vista medioambiental, afecta desde el punto de vista del agua, del agua subterránea, en tanto el exiliado se va percolado, como lo llaman, penetra y toca las aguas subterráneas. En el caso de Duquesa, una vez yo tomé una fírmica que salí del vertebrero, le fui dando seguimiento a cómo va corriendo ese exiliado. ¿Sabe dónde terminaba el risa ahora? Es decir, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de las aguas, de la salud. De la salud, por ahí todo el mundo sufre o de la piel o problemas respiratorios. Y cada vez que se incendia ese vertebrero, también nos causa problemas que llegan a toda la ciudad, a toda Gran Santo Domingo. Incluso el año pasado, una combinación del COVID con una humareda que llegaba prácticamente en Gran Santo Domingo completo. Esa era parte de la preocupación, si aperturan un vertedero sin los cuidados y el tratamiento adecuado. El humo llegaría al aeropuerto. Entonces, desde el punto de vista turístico, claro, porque eso es una contaminación visual. Por ejemplo, lo que pasa en Puerto Plata. Lo que pasa en Puerto Plata, exacto, que los turistas llegan y los primeros que se encuentran, el regalo que reciben, es un vertedero al frente ahí. Y no han podido ponerse de acuerdo para construir ese vertedero. Ustedes saben que también ese vertedero está cerca de un aeropuerto internacional. Porque ese aeropuerto, Isabela, no es local solamente, es internacional ya, reciben los vuelos pequeños. Es decir que cuando un turista pasa por ahí, lo primero que ve es esa degradación. Entonces, el gobierno central está obligado a involucrarse en eso. Ya que no da el 10%, pues por lo menos puede contribuir con una mensualidad para resolver eso. Y de eso nos evitamos muchas enfermedades que se pueden degenerar de ese vertedero. Entonces, para hacerlo, eso sería medicina preventiva. Eso es prevenir que se produzcan enfermedades. ¿Cómo? Enfrentando el foco. Enfrentando que no se produzca la plaga, aumente la plaga de ratones, de cucarachas, de mosquitos, de moscas, etcétera, etcétera. Así que tú vas a coger para el vertedero Duquesa y como tres kilómetros van, ya tú sientes ese ambiente así como contaminado. Sí, incluso en esa zona no se ha podido desarrollar ningún restaurante importante, ningún centro de diversión importante. Porque el día menos pensado están atacados con esa humare de ese edor. Ditren, siempre se ha hablado de los rellenos sanitarios. Incluso, ahí en el vertedero Duquesa están todas las condiciones para hacer un relleno sanitario que en vez de ser un gasto oneroso para los ayuntamientos, se convierte en un negocio por asunto de reciclaje, por asunto incluso de producción de energía a través de los desechos sólidos. Pero aquí no se logra, ¿por qué no se puede lograr eso? Mira, una vez me referí a una persona muy importante y le propuse que esos residuos sólidos, como en otras naciones, se convierten en energía. Esa persona me respondió, bueno, pero es que sale muy costoso. Digo, bueno, pero cada día la tecnología va mejorando. Y va disminuyendo los costos. Pero además, no podemos verlo desde el punto de vista del costo per se. Si no, tú no estás resolviendo un problema de basura. Está resolviendo problemas, como yo mencioné lo mismo, de salud, de contaminación de las aguas, de turismo, de, en fin, son varias cosas. Pero aparte de eso, escúchame que te interrumpa, Dittrain, pero aparte de eso, dado el beneficio social que tiene, debería de haber algún tipo de incentivo. Exactamente. Algún tipo de subsidio. Ahí sí vale la pena subsidiar. Ese tipo de modelo. Entonces, esa persona a que yo me refiero, voy a reservar el nombre, me dijo, bueno, es que además, Dittrain, habría que comprarle la energía. A por si la producen para que se venda. Entonces, me dio a entender que hay un problema con los productores de energía. Y hay un obstáculo para que cualquier otra persona incursione en eso. Y yo lo que pienso, bueno, propónganselo yo mismo. A los mismos generadores, propónganle que generen a través de ahí. Pero también tú hablaste del reciclaje. Un reciclaje bien hecho, eso da beneficio. Incluso se podría instalar una planta cercana ahí. Pero también nosotros, como país, hemos ido tomando fama con la producción de productos orgánicos. Nosotros tenemos el banano orgánico, tenemos el café orgánico, el cacao orgánico, entre otros. Incluso famosos en el mundo que han ganado hasta premios internacionales. El cacao, por ejemplo. Entonces, si nosotros producimos abono orgánico, y podemos producir mucho más abono orgánico, y la composición de nuestra basura tiene alrededor de un 60% de material orgánico, pues vamos a fabricar abono orgánico, que podríamos hasta exportarlo. Claro, sí. ¿Entiendes? O sea que es una pena, y habla muy cosas de nuestra situación como nación, porque tú te vas, por ejemplo, en Europa nórdica, y te vas a encontrar naciones que están comprando basura para producir energía, porque a la de ellos no les da base. Yo una vez dije, bueno, pero vamos a inventar, aunque sea, un negocio de exportar basura por allá. Así es. No es una podría que... Es decir, que tendría que haber la voluntad para invertir... Materia prima. Materia prima. Para invertir en eso, realmente hay una solución que va a derivar en consecuencias positivas en todos los órdenes, en la economía, salud, etc., de la República Dominicana. Así es. Bueno, el escenario político, hay que abordar un poquito ese tema. Me imagino que usted sabe por dónde vamos, ¿verdad? Claro. Le están picando de cerca al expresidente Danilo Medina, lo último lo hemos visto con la operación Coral. Sí. Pocas veces se ve que tocan esa zona los militares. Sí, yo me quedé muy sorprendido. ¿Verdad que sí? ¿Qué opinión le merece lo que está pasando? Creo que sería la segunda vez, porque se hizo cuando, después de Jorge Blanco, que al secretario, él es secretario de Grupo Gómez. Pero nunca fue al de seguridad personal. No, al seguridad personal. Nunca fue. Casi nunca lo tocan. Así, bueno. Pero, nada, yo lo que pienso, le deseo mucha suerte al mayor general. Adán Cáceres. Adán Cáceres, que a primera vista parece una persona sumamente sencilla, pero la justicia investigará ahí lo que pase y que se haga justicia, que no se le atropelle, pero que si hay algo pecaminoso, bueno, pues tendrá que pagar, como dice la justicia. Materia política y al mismo tiempo económico. ¿Qué le pareció, a propósito de lo que usted habló del presidente Fernando Fernández, de que habló, abogó porque, de alguna manera, asumamos el liderazgo para ir a organismos internacionales, como en el caso del G20, para ver cómo logramos un apoyo financiero por lo que le explicó, de que no es posible que una crisis global se pueda resolver de manera particular y mucho menos países de mediano crecimiento como el nuestro. Hubo otros países que son incluso con un crecimiento mucho más pequeño que el nuestro. ¿Qué le pareció la participación de Luis Abinader ahora en esta reunión iberoamericana, en la cumbre iberoamericana? Muy bien, yo lo creo muy bien, sobre todo porque hoy hubo una coincidencia en los pensamientos y los planteamientos que ha hecho el presidente Fernández. Entonces, yo creo, lo vi muy adecuado y atinado, sobre todo, que a raíz de eso se está convocando una cumbre, creo que se va a realizar aquí, de los... De los ministros de Hacienda. De Hacienda. Supongo que de ahí saldrá una propuesta para plantear a los organismos internacionales. Hay una gran debilidad en lo que es la integración en la región, producto de lo disímil que son los... El origen de los gobiernos de la región. Venezuela es una cosa, Nicaragua es otra, Chile es otro tipo de... México. O sea, los países más grandes que deberían tener el liderazgo no tienen esa fortaleza como para llamar. Hace falta en la región un líder que pueda aglutinar a todos esos jefes de Estado, independientemente de la ideología que tengan, porque no es un problema de ideología. En este caso, la única ideología es económica. Es un problema económico común. O sea, el año que viene podría ser si gana Lula, parece, que tiene como ese liderazgo. Que tiene ese liderazgo. Porque en su momento, cuando el presidente Fernández estaba como presidente, pues realmente tenía un liderazgo que lo compartía junto con Hugo Chávez. Pero ahora no tenemos esa figura. Pero eso es cuestión de disposición, de voluntad. Por ejemplo, en este momento, ¿quién debió tener ese liderazgo? Bueno, López Obrador. Pero tengo otra cosa. Hablando todos los días no sale ni ahí, hablando todos los días a la prensa. Y después no hay, porque en Venezuela, todo lo contrario, Maduro tiene problemas. En Argentina hay problemas también. Entonces, alguien tendrá, no importa el tamaño del país, ojalá que el presidente Abinader pudiera tomar esa bandera de lucha y poder aglutinar a todas estas naciones para ir con un planteamiento conjunto de todos los países. Vamos a ver, resuelvan con nosotros. Suelten la vacuna, suelten dinero, quiten los intereses. Paren el cobro de la deuda durante un tiempo, den una moratoria por un año, por dos años. Porque, total, esos organismos lo que tienen es una acumulación de dinero. Entonces, debe haber una solidaridad con el mundo. Debería ser así. ¿Cuál es el planteamiento que tiene, rápidamente, que el tiempo se nos agota, el planteamiento que tiene la fuerza del pueblo respecto a la convocatoria nacional para discutir el pacto fiscal? Bueno, pienso que, yo no sé si este año será prudente hacer eso, con la crisis que tenemos. No sé si sería prudente. Yo pienso, vuelvo a lo mismo, para no contradecir lo que acabo de decir. La solución a nuestro problema no está aquí adentro. En esta crisis tiene que ser una cuestión global. Tenemos que ir primero a los organismos multilaterales, los organismos de financiamiento internacional. como el Fondo Monetario y otros que nos den, debe comenzar por ahí. Y entonces, cuando la economía comience a crecer, que se esté estabilizando, entonces hablamos del pacto fiscal. Es el planteamiento. Entre promesas y esperanzas de que la economía dominicana mejore, hay muchos economistas que se atreven a decir que hace falta expertise en el manejo de la política económica del actual gobierno. ¿Qué usted cree sobre eso? Bueno. Hay yo, hay yo, yo bromeo eso. Sí. Bueno, solamente en el día de ayer en San Francisco, 10 mil millones. Están duros, 10 millones. Entonces, es como si estuviera en campaña todavía. Y ya eso pasó. Eso es una pena porque es de un gobierno con apenas nueve meses y parece que se llevara dos, como si tuviera dos. O sea, se ve agotado y viejo. Y yo pienso que él ha desaprovechado una gran oportunidad de juntar a todos los sectores para buscar una solución en conjunto. No tenía que ser individual. O sea, si él llama a los sectores políticos, empresariales… ¿El tiempo se dijo que lo iba a hacer? Pues no lo ha hecho. Y el tiempo va pasando. Y la cuestión se va complicando. Entonces, eso es como cuando tú sabes que tiene que enfrentar un problema y le da larga, larga, entonces cada día el problema se te va complicando, se te va poniendo más difícil. Entonces, la cuestión hay que enfrentarlo en el momento. Geniero, el tiempo se ha agotado. Excelente participación. Gracias. Señor, le finaliza por el día de hoy. Market Economy Negocios será. Hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!